Desde el terremoto y posterior tsunami del 27F en 2010, nuestro país ha sufrido siete catástrofes naturales, entre aluviones, erupciones volcánicas, marejadas y ahora último los incendios forestales. Hechos que han dejado una huella importante en la vida de los chilenos. Por eso, durante el seminario Resilencia ante Desastres Naturales, se sacaron conclusiones por parte de los sectores que han participado de estas emergencias. Hoy día estamos pensando en lo que puede ocurrir ahora en el invierno, ya pensaremos en el próximo verano. También tenemos algunos proyectos en educación, mallas curriculares, tenemos un centro de liderazgo que está funcionando para apoyar a nuestros jóvenes comandantes en terreno, un centro de lecciones aprendidas que sintetiza y sistematiza todo el aprendizaje organizacional. Y también estamos en contacto durante el año con los comités de operaciones de emergencia frente a cualquier amenaza o alerta que decreta el ONEMI. Hoy día la protección civil, la gestión de desastres dejó de ser un elemento privativo del organismo de emergencia. Esto depende de la familia, atraviesa por educación, por salud, por las empresas privadas y también por los públicos. Yo creo que en la medida que nosotros tenemos más herramientas, tenemos más educación, más capacitación para prepararnos respecto a los desastres naturales que vienen, vamos a tener una mejor forma como país de enfrentarlos. Esto no es solamente un problema técnico, sino que es un problema social. Y creemos y estamos convencidos, y estoy muy contento de que haya ocurrido, es que estas conversaciones con expositores de lujo que vivieron los incendios aquí en la zona, dejó un mensaje de seguir conversando en la organización civil este tipo de temas para estar más organizados para la próxima. Durante el seminario se reflexionó sobre la capacidad real que tiene nuestra sociedad y quienes la dirigen para enfrentar las frecuentes emergencias y desastres naturales, tales como los recientes incendios forestales, entre otros eventos que han dejado como lamentable saldo a víctimas y destrucción de recursos naturales e infraestructura. Hoy día los gobiernos locales tienen que tener las herramientas para poder planificar de mejor forma sus ciudades, poder generar mapas de riesgo, poder hacer estudios de riesgo que les permitan justamente un conocimiento del territorio tal que no tengamos que tener nunca más otro Santa Olga, que podamos entender de que la planificación de la ciudad, el ordenamiento territorial, tanto en el área urbana como rural, es fundamental. Nosotros como ejército, atentos desde un primer momento, ayudando sin decreto a las autoridades locales, y una vez que se decreta por parte de la presidenta, bueno, reaccionamos con todas las capacidades que tenemos disponibles, principalmente en la fase de respuesta, ahí es donde hacemos énfasis en nuestra preparación. Hoy día estamos pensando en lo que pueda venir, hay planes para el invierno, hay aluviones, inundaciones y cosas que habitualmente nuestro país nos presenta. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cómo nos levantamos? Fueron las preguntas desarrolladas durante la jornada. Lecciones que tanto autoridades como nuestra sociedad deben aprender, ya que lamentablemente en Chile nos estamos acostumbrando a vivir con las catástrofes naturales.